¡Check it up! ¿Será Río Salvaje? No, no, no. Agárralo como puedas. O Esplendor en la hierba. ¡Qué va! ¡Es Batman! El golpe. ¡Gochilla! Un anuncio de comida para perros. O La Gran Evasión. Ah, ya. Dos perros y un destino. Bueno, ¿es que nadie va a decirme el título? ¡Ah, ya lo tengo! De vuelta a casa. Un viaje increíble. El sábado a las 9 y media de la noche en Disney Channel. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos intercambiado nuestros cuerpos? ¡Vaya cambiazo! ¿Sabías decir quién es quién? Tengo tu cara. Tengo tus gases. Trata de adivinar. ¿Quién soy? ¡Vaya cambiazo en Disney Channel! ¿Qué ha pasado? Episodios de estreno y fenómenos extraños. ¡Oh, no! ¡Soy un perro! ¿Qué estáis mirando? ¡Vaya cambiazo! A partir del lunes a las 8 y media en Disney Channel como parte de Monstubre. Cuatro niños que cuidar y una gran ciudad por descubrir. ¿Preparados para acompañar a Jessy? ¡Empezamos justo ahora!